Ahora vengo hasta aquí para decirte que aún te amo Que desde que te dejé no he podido ser feliz Hoy te pido corazón que me escuches por favor Que ya nunca más me alejaré de ti Por eso que ahora vengo para decirte que aún te amo Que ya no puedo estar ni un minuto más sin ti Amor, yo quiero estar toda mi vida junto a ti Que no puedo vivir si no estás junto a mí Que ya no aguanto más sin ti Ahora vengo a decirte amor Que te amaré por siempre Hoy te pido corazón que me escuches por favor Que ya nunca más me alejaré de ti Es por eso que ahora vengo para decirte que aún te amo Y que ya no puedo estar ni un minuto más sin ti Amor, yo quiero estar toda mi vida junto a ti Que no puedo vivir si no estás junto a mí Que ya no aguanto más sin ti Y ahora vengo a decirte amor Que te amaré por siempre Amor, yo quiero estar toda mi vida junto a ti